hola hola familia hermosa que tal como están mire que aquí vamos bien acompañado mire con la linda esposa y la familia también gente linda y mire gente linda ya que andamos por aquí por lado de cara sucia hoy bueno este vídeo está se está elaborando o haciendo hoy 31 de diciembre y vieran que cara sucia está bien vacío a mi amor poca gente guau porque fin de año y yo estaba todo asombrado pero como yo le digo a mi esposa vamos le digo yo vamos a visitar una familia que tenemos por acá y vamos también a buscar yuca porque yo quiero este hacer este hay unas travesuras con la yuca o sea después ustedes saben de que por ahí como el digamos el primero uno ya se queda comiendo recalentadito y a veces como que los panaderos no pasan ustedes saben que la tradición de el salvador así es que los panaderos dejan de pasar hasta por ahí como el 3 pasan de enero entonces le digo yo a mi esposa vamos a buscar yuca y para que hagamos el primero o el 2 le digo yo vamos a hacer unas yuca por ahí fritas con unos pescaditos y si es posible con unos chicharroncitos le digo yo y bueno nos dejamos venir acá para el lado de santa rita en estas calles por acá vamos bueno a buscar yuca a buscar un poco de todo aquí están aquí para abajo de santa rita hay unas áreas protegidas gente linda porque de acá depende el 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 sanjón el chino miren ahí están las flechas que indican gente linda que ahí dice área natural protegida de santa rita a 80 800 metros y para allá miren gente linda bueno mi gente linda llegamos aquí el área donde íbamos a venir a traer este la yuca pero lastimosamente gente linda no encontramos yuca aquí la vez pasada vinimos con mi prima la suegra venimos a traer yuca acá pero nos dice el don que no no hay yuca ya se acabó y arrancó lo que ha hecho hoy ha sembrado frijolito ha sembrado frijol y maíz eso es lo que ha sembrado dice y es cierto aquí está ya la abonaron también está la milpita y ahí está el frijol porque el frijol no se abona porque este frijol si uno lo abona lo que pasa es que no da no da frijol el frijol solamente es leche a foliar lo que es frijol es porque este frijol mica frijol mica mira gente linda pero me dijo el don que no va a vender unos platanitos así que vamos a ir a buscar los platanitos porque aquí me han dejado perdido a mi gente linda ya que mi esposa la dejamos por ahí gente linda ahí se quedó este de la familia por ahí la dejamos gente linda y pues sinceramente gente linda no les puede grabar porque bueno sinceramente tengo una familia que tiene miedo a las cámaras gente linda y bueno dicen entonces por ese motivo por ese motivos no les trae pues mire gente linda aquí está ya los primeros racinitos del platos no ya me siento como aquel que le dicen qué onda perdido ya me siento perdido en este platano y están los platanitos los primeros platanitos gente linda pues la verdad no sé hay alguien con vida y yo creo que me dejaron perdido y me ayudaron de majoncho, guineos de majoncho gente linda tan bonito los guineos, ya están sazones pero aquí creo que me han dejado perdido miren cómo está de reseco la platanera porque por el norte, el norte que las tiene así miren ahí están los platanitos ahí están los platanitos no ven ni plata no hay la verdad gente linda me he quedado perdido miren gente entre la jonathan miren mi gente linda cómo estamos jonathan ya están empezando a estrenar ¿verdad? ahí están los primeros platanos se miran algo verde pero si ellos saben cómo cortarlo ahora está blando ahí hay más sí está blando ¿por qué anda ronco hijo? ah porque tengo gripe tiene gripe miren jonathan ya está empezando ya a poner guapetón para en la noche va no todavía no más tarde ya está temprano ahorita bueno por aquí anda mira ahí está la fruta la fruta que da esta planta es rica la pitajaya ahí está y esta va que no la riega aquí está uno botado estos ya están madurando se lo van comiendo los pájaros se alimentan los pajaritos de los platanitos vamos a llevar este racimiento ya al carro bueno mi linda gente no hallamos yuca pero aunque sea plátano nos vamos a llevar mire veamos ya llevamos platanitos hay algo vamos a hacer de esos platanitos vayona jonathan ya está un amigo sí un perro yo estoy jonathan cuidado no te vaya a morder no esto no mordes no porque no sabes o sea nunca 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 has congeniado con él pero el perro ha congeniado contigo piensa que tú eres dueño ya pues échate ya échate échate ya mire este perro a ver piensa que jonathan es el dueño no me sé casi de mi estatura ya basta basta haz el caso haz el caso haz el caso subite al carro mejor subite a ver si le sube vení subí los racimos para allá hijo vení capitán 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 a ver como que llama este perro viva 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 m views viva viva heating вин la viva 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 un copo montado está conmigo a la vuelta lo vendió no lo subí gente linda porque está cerca ahí está la casa está cerca la casa está como a unos 100 metros llegamos a la casita mire gente linda allí está la Gisela está saludando ahí está toda la familia bueno como les digo gente linda no les grabo cerca porque a la gente no les gustan las cámaras bueno les vamos a grabar cuando ya nos vayamos de aquí aquí tenemos a Gisela también está contenta segura contenta bueno nos hayamos yuca Gisela bueno está bien está bien no hay yuca bueno bueno familia hermosa ya vamos de vuelta a la casita ya vamos de vuelta y bueno gente linda miren cómo está el río de carasucia así está la situación en carasucia fíjense gente linda que está bien solo solo solito está carasucia mire gente linda que hoy 31 de diciembre ya faltando unas horas para que el año se vaya gente linda este carasucia parece como que nadie como que nadie ha venido a comprar esto es solitario yo no es loco yo la verdad no creo que es el 31 de diciembre la gente ya está en sus casitas preparando comida bueno puede ser verdad que la gente ya esté preparando las comiditas en sus casitas verdad son las 12 de la y al mediodía y bueno esto está solitario ya la gente ya está empezando a guardar mejor las ventas y creo que deciden pues irse mejor ya para sus casitas gente linda ya están guardando las ventas ahí miren la muchacha está guardando las ventas esto está calmado no hay ambiente hoy en carasucia gente linda 31 de diciembre como un día normal ya parece como que fuera un día de de como que fuera un día lunes solitario miren gente linda las ventas están están este desoladas desoladas el primo huicho no vino a comprar ni siquiera el estreno también por ahí tengo una camisita que esa me voy a poner una linda persona que me regalaron esas camisitas y todavía las tengo ahí miren miren la catedral está bien bonita pero ni en el propio centro hay bastante gente hoy mira ahí está mi querida gente trabajando gente linda trabajando echándole ganas a la vida ahí están los sutuques están bien parados porque personas no hay que solitario que solitario se mira va hasta las ventas de cohetes están ahí están las ventas de cohetes bien pero ahorita aquí ya se mira un poco más de movimiento de gente ok a ese muñeco le gusta la verde todo se mueve hacia el ambiente hacia el ambiente en el centro de cara sucia hacia el ambiente gente linda está solitario así que ya vamos aquí para la casita y 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 finalmente ya llegamos acá con mi esposa a nuestro hogar gracias a dios que llegamos con bien fuimos a buscar este lo que es este la yuca pero no encontramos ya se terminó así que hasta aquí les vamos a este vídeo de hoy esperando que les guste no olvide suscribirse tocar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y deseándoles un feliz año nuevo